Un masivo espectáculo veraniego se vivió en la localidad de Ramadillas, donde cerca de mil personas disfrutaron de una nueva jornada de la exitosa fiesta araucana 2015. Una noche donde las chicas del grupo La Reina Isabel se robaron todas las miradas y halagos, según comentaron los propios espectadores. Espectacular, me gusta, me gusta mucho, todos los años venimos aquí a Ramadillas a ver el show especialmente, nos gusta, de Coronel. Ah, bueno, ¿y qué le pareció este nuevo grupo? Buenísimo, yo lo había escuchado, pero aquí en vivo mejor, fascinada. Excelente, excelente, muy buena, muy buena la señorita. Muy buena, canta muy bonito, venimos de Coronel a verla. Sí, lo mejor, todo lo mejor, lo mejor. La fiesta, que había partido tímidamente pasada a las 22 horas con un artista local, se inauguró con fuegos artificiales que iluminaron los cielos de la localidad por cerca de 15 minutos. Espectáculo que dio paso a la presentación del doble de Juan Antonio Ríos, para concluir con la belleza, simpatía y excelente interpretación de La Reina Isabel, quienes agradecieron el cariño de todo el público. Oye, nos encanta porque, bueno, se conocen lugares distintos, ¿verdad?, público distinto, y la verdad es que estamos bien contentas porque nos recibieron súper bien, cantaron con nosotras, había muchas mujeres que nos apoyaron, que eso nos encanta. Así que, nada, pues estamos felices de estar hoy día nuevamente acá en la zona. De esta forma, la Reina Isabel, que ya se había presentado el 2014 en la fiesta del marisco que se realiza en la Caleta de Yico, da inicio a su gira de verano que concluirá en Aysén, según comentó Sandra. Este es nuestro primer show de toda la gira de verano. Partimos acá, terminamos en Aysén en marzo, pasamos por Chiloé, por la sexta región, Papudo, Cholchor, por diferentes lugares. Y toda esta fecha ustedes la pueden ver en nuestro Facebook de Reina Isabel, la Reina Isabel Grupo Ranchero, ¿ya?, para que nos agreguen. Y ahí pueden ver toda la información con fotos de hoy día también vamos a subir. Así que estamos bien contentas porque estamos recién empezando con todo el power, con toda la energía. Queremos darle un gran saludo a toda la gente de Arauco por este momento maravilloso, por habernos acompañado y recibido. Y esperamos entonces que nos volvamos a encontrar en otra ocasión, ¿verdad? Así es. Felices de estar acá. Un abrazo. Chao. Ojalá. Nos vemos entonces en la fiesta araucana 2016. Nosotras somos Reina Isabel. La fiesta araucana que ya parece tener artistas confirmados para el próximo año continúa este miércoles 28 de enero con el concierto de gala. El jueves 29 con la tarde joven, cuyo cierre estará a cargo de Cats Love Music, y el fin de semana en Chico y la araquete con las fiestas del marisco y la tortilla. Gracias. Chau. 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 Chau.